...que dices, la gente me conoce, me voy a camuflar. Y en cuanto te pones las gafas y el sombrero... Se fijan más. Se fija todo el mundo más y dices, este o es espía... O tonto. O es tonto. Entonces, vamos a pedir, por favor, que entre el panel, que todo el mundo se prepare, porque ahora todo el mundo, las 120 personas de público, se van a disfrazar de famosos, ¿vale? Se van a poner, pues, sus gafas, su gorro, su historia, ¿vale? Y aquí viene la cosa, entre el público se va a infiltrar un famoso de verdad. Venga. ¿Vale? No sé si es un chico o si es una chica, porque yo quiero también jugar. Vale. Entonces, vosotros tenéis que intentar averiguar, entre todo el mundo, dónde está el famoso o la famosa... Vale, vale, vale. ¿Será Esperanza Aguirre? Como ya no tiene mucho que hacer. Si fuese Esperanza Aguirre, esto sería ya un gol. Estamos ya. Venga, vamos allá. A ver. Que me gusta la música esta de Detetives. Era una noche fría, padre. ¿Cómo se os escondía entre el público? Pues te digo una cosa, es difícil de cojones, ¿eh? A ver. Madre mía, qué difícil. Pero está, ¿no? Ay, Chuzo Jones, creo que era Chuzo Jones ese, ¿no? Sí, no, a ver. Ahí está Belén Esteban. Ah, no. A ver. Qué curioso. Bruno Mars, ese no era, ¿no? Andamos un poquito, podemos ir con la grata. Sí, sí, podéis ir donde queráis. Y arriba hay uno que está despeñando cara. Parece un futbolista o algo. A ver, tú levanta la cabeza, muchacho. A ver. No, no, no. No, 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 no. Dale, dale. A ver. Ese sombrero no es de tu talla. Ya. Dios, espérate cuánto tiempo nos queda, tío. Ay, esa chica. Señor, ya, 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 lo quiero adivinar ya por, por... No, ¿quién es, quién es, quién es? Esto tiene una cara que yo... Es verdad, qué arte tiene. No, espérate. Oye, la gafo y los sombreros después se nos regaláis a los chavales, ¿no? Ahí, Lolita, Lolita, ahí está. ¿Dónde? Ahí, mira, justo detrás de la cresta de Andy. ¿Cómo que? Ahí, Lolita. Ah, no, no, no es Lolita. Andy, ¿ve algo o no? Que no veo nada, que voy a ver si nos ha revisado ya, ¿no? A ver, es una chica. Es una famosa. Pues vale, perfecto, yo en todas chicas. Tío, ya la he visto. Ahí va. A Laura. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué tal, señor? ¡Eso es el derecho! Me siento en otro clavo hasta en el pecho. Y cada instante tú me alejas más, 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 más. No quiero darte más, más, más. ¡Eso está en el pecho! Hoy en otra dirección.